Miren, en la bulla del día, en la bulla del día, miren, hay cosas que yo no estoy de acuerdo con Fausto Mata, pero hay cosas que tengo que aceptar la realidad. Cuando pasó lo de Don Miguelo, yo no estuve de acuerdo con Fausto en la forma en que él se manejó y el comentario que hizo. Don Miguelo es una persona que hace un contenido a una hora. Si su hijo está a esa hora, y por cierto, no puede estar utilizando Instagram, porque en Instagram todo el mundo sabe que eso es para personas adultas. Todas las redes sociales te lo dicen, requiere adultos. Y Don Miguelo, aparte de eso, hacía un contenido para lo de la carne y eso en un horario nocturno. Entonces, la persona que tenía acceso a unas redes sociales en ese momento, y si es menor, el culpable es a sus padres porque no puede utilizar redes sociales que digan que usted tiene un rango de edad X. Pasa que vimos a Fausto Mata atacando a Don Miguelo y esa vez no lo apoyamos. Y muchos comentarios que nosotros entendemos que Fausto Mata estuvo mal. Pero, por primera vez estoy de acuerdo con Fausto Mata en algo. Y es en la canción que tiró Yomel el Meloso y Toquisha, que se llama. Toquisha, Toquisha. La canción de ellos dos tiene un contenido tan fuerte, pero tan fuerte, que yo no puedo colocárselo a ustedes en televisión. De tan fuerte, por más que yo lo edite, por más que yo le quite alguna cosa, el contenido es tan fuerte, señores, que eso no puede salir en televisión. Y el problema no solamente fue del contenido fuerte, porque usted puede hacer un contenido fuerte. Es lo que está hablando sobre el sistema educativo dominicano. Que puede hacer que sea realidad alguna cosa. No podemos venir con la doble moral, pero hacerlo de esa forma fue una forma muy aberrante y obscena. Y Toquisha, esta jovencita, que hace contenido sumamente fuerte en las redes sociales, todo el mundo sabe que ella es así. Y viene y lanza este video junto con el Meloso, con el uniforme de la escuela, encima de un autobús, diciendo el desacato escolar. Yo me acuerdo, me acuerdo, yo no sé si Darwin puede contar esa canción. La canción se llama, en la salida de la escuela, algo así. En la salida de la escuela, fue en San Francisco, que mi amigo Raidel, que trabaja con nosotros en Telenor, canta en esa canción, creo que se llama, algo así, la escuela. Me acuerdo como ahora, que cuando salió esa canción aquí en San Francisco, en el liceo, que Chino era director, que hasta en la canción mencionan al Chino, hubieron personas expulsadas por eso. Hubieron personas expulsadas por eso, y mandaron a borrarlo completamente. Luego, de nuevo, volvieron y no subieron. Pero esa canción se hizo viral, me acuerdo aquí que a mi hermano Alex Díaz los mencionó en el programa y todo eso. Entonces, hacen esta canción sumamente prosaica, plebe, toquicha y el Meloso. Y se rumora que está toquicha presa, todavía no he visto nada de que se le han liberado, o qué ha pasado con eso, por supuestamente este tipo de tema. Yo no sé si el tema merece cárcel, porque cárcel no creo que ayude mucho. Pero yo sí creo que un tema así debería tener una multa para ambos. Aparte de que de esa multa, hacer servicio comunitario. Porque no es posible que una canción tan fuerte así como esa, y no se haga nada, se quede así. Ahí quedó. Yo no lo puedo creer eso. Yo tengo que, como se dice, yo tengo que creer que algo va a pasar. Y si lo de toquicha fue por eso que estuvo presa ayer, yo lo veo bien. Porque, señores, les digo, la canción es tan fuerte que no puedo ponerla en televisión. Se me tira espectáculo público, los jefes míos me cancelan, y adiós sobroso. Porque la canción es sumamente prosaica, como dice mi madre. Es sumamente fuerte. Entonces, en mi entender, creo y entiendo que debe haber un ejemplo con ese tipo de temas. Y Fausto tiene razón. Ahora voy. Ahora bien. Yo también quiero que apoyemos más a la persona con un contenido bueno, con calidad. De verdad. Sin cosas docenas. Como el Fridenino. Ese Fridenino, por los, no sé, un millón, no sé, algo así que se llama. Muy bueno es el Fridenino. Bueno, la canción de Rosa, María, que ya me tienen un poquito harto, pero bueno, es un contenido con calidad. La canción de los muchachos de aquí de San Francisco, de que va a salir Gagineski. Canciones con contenido con calidad. También quiero que Fausto y ese grupo de personas demos la voz cantante de que se promueva y se siga haciendo ese tipo de temas. Porque estamos trabajando para que se haga ese tipo de temas. Pero está, está en la sociedad y en la gente apoyar ese tipo de temas para poder rechazar temas como ese. Que son sumamente fuertes. Meloso. Toquichas deben tener una sanción. Debe haber algo que lo retenga ellos, que lo frene. Porque miren lo que pasa. Cuando Don Miguel lo hacía a lo de la carne, eso se hacía a un horario que ahí no estaban niños. Y luego digo, las redes sociales son lo de niños. Pero ¿qué pasa? A diferencia de eso, una canción, una canción como esa, como la de Toquichas y Meloso, es una canción que está disponible a cualquier hora en YouTube. Cualquier persona, bueno, hay padres como yo que tenemos control de padres. Yo tengo un control de padres. Para que lo que me salga de la niña mía solamente sea muñequito. Pero habrá personas que le va a salir ese tipo de música. Que no tienen el control de padres que tengo yo o que no saben manejar eso. Y cuando tiren eso, y le tiren esa canción, y ellos muchachos se aprendan eso. ¿Sabes lo fuerte que va a ser eso? Entonces yo creo y entiendo que debe haber una sanción. Una sanción. Porque lo que hizo, eso de estar preso también, como dice José Lalo, eso lo que hará es que la canción se vera el y ser más. Porque la gente lo que vaya a buscar la canción después de que ya está presa. Y va a dejar el tema. Creo que es sumamente fuerte lo que está haciendo esta sociedad. Yo soy la persona que digo que no existe buena música ni mala música. Pero existen límites. Y yo creo que eso de ponerse en un uniforme colar y hablar de esa forma, creo que es pasarse de la raya. Las sociedades tienen que tener algún límite en algo. No puede ser que todo sea permisible. No podemos ponerle todo permisible a todo lo que las y yo hagan. Tenemos que darle un stop. Un stop. Pueden tener su loquera, haracaquico, kiko, todito. Pero tenemos que tener un tope. No podemos desacatarnos, flaco, completamente. Hay que tener un límite. Y yo creo que ahí se rompió el límite. Se rompió el límite. En mi entender. Yo creo que ahí se rompió el límite. Así que las personas, si a usted le gusta su canción, bien, amén. Pero yo esa canción la quiero lo más lejos posible de mi hija. La quiero lo más lejos posible de mi hija. Una canción sumamente fuerte. Hay canciones que son fuertes y uno escucha cosas fuertes, pero... No, ya. Ya hay gente que de aquí después del programa va a escuchar. Y cuando usted la escuche... Bueno. Todavía no se sabe si ella está libre o sigue presa o qué ha pasado. Pero su escamiento debe llevar. Vámonos a una pausa y presentamos como cada día. Perdón. Como cada semana. El mejor top 10 de las mejores canciones de los sosobrosos de SFM. Así que las personas, vamos a disfrutar de este top 10. Una pausa comercial y volvemos más con los sosobrosos.